Hago atracones de comida y ni me doy cuenta. Esa es una de las cosas que ustedes me dicen. Y bueno, quise hacer este video porque hemos tenido abandonado mucho el tema del hambre emocional. Es un tema que existe y este año que ha sido tan demandante emocionalmente, pues es mucho más importante hablar de esto. Entonces, les voy a explicar por qué y es que cuando nosotros llegamos a este mundo, la primera relación que tenemos con la alimentación es la lactancia materna y esta es una demostración tanto de amor como de cuidado y alimentación. Son las dos cosas, amor y alimentación en la misma acción que es la lactancia. Así ustedes no los hayan lactado, la medida que pasa el tiempo nosotros vamos fortaleciendo esa relación de familiaridad, amor con alimentación. Con las comidas familiares, cuando nos reunimos siempre es alrededor de la alimentación. Cuando nos celebran el cumpleaños es alrededor de una torta llena de azúcares simples. Entonces, cuando nos va bien en el colegio, en la universidad, celebramos yendo a comer a un lugar rico. Entonces, esa relación es muy estrecha y para nuestro inconsciente o para nuestro cerebro, existe mucha cercanía a neuro asociación positiva con eso y lo vamos fortaleciendo a través de la historia. Entonces, por ejemplo, en mi caso, a mí y a mi hermana nos premiaban dando unos chitos ultraprocesados. Sí, chitos, un ultraprocesado. Y yo pude identificar que en mi vida adulta, cuando tenía una situación demandante emocionalmente, yo recorría a los chitos. Y este era un patrón. Sí, siendo nutricionista. Muchas veces obviamente lo evitaba porque sabía que estaba mal, pero otras veces decía, Ah, está bien, no es tan grave porque como la mayoría del tiempo es saludable. Sin embargo, para muchos de ustedes, este video es para que aprendan a identificar y puedan hacer esa desconexión y puedan relacionarse muchísimo mejor con la comida. Entonces, nosotros no estamos acostumbrados y cada vez menos tenemos una gestión emocional mucho más limitada. Entonces, cuando estamos enfrente de una situación emocionalmente demandante, si nos sentimos abandonos, tristeza, frustración, rabia, tenemos un mal día en general, una forma de un autoamor es a través de la comida. Es una forma que nosotros hicimos una neuro asociación positiva. Y hay una diferencia muy grande entre sentir ansiedad y sentir hambre. Y nosotros podemos llegar a identificarlo. Cuando nosotros tenemos ansiedad, bueno, cuando tenemos hambre, si nos ponen algo al frente, cualquier alimento que sea, sin tener en cuenta que sea saludable o no saludable, no lo vamos a comer. Sin embargo, la ansiedad es selectiva. Quiero comerme esto. Si ustedes se dan cuenta que ese tipo de ansiedad es selectiva y usualmente es por los mismos alimentos, lo que podemos hacer es identificar, empezar a identificar, bueno, ¿quién me daba ese alimento? ¿En qué situaciones me lo daban? ¿Por qué cuando me siento triste? ¿Me siento triste? ¿Cuándo me dan ganas de comer ese alimento? Y realmente cuestionarnos si lo que yo necesito es un abrazo, lo que yo necesito es ser escuchado o escuchada, lo que yo necesito es compañía, lo que yo necesito es descanso. Entonces, esto para que ustedes aprendan que no siempre la ansiedad está relacionada con con que tienes un problema de relacionamiento con la comida, sino de pronto tienes una neuroasociación positiva de amor con cierto tipo de alimento. Pero así como nosotros podemos construir rutas neuronales positivas con ciertos alimentos, también podemos construir rutas neuronales negativas o también podemos decodificarlo. Entonces, el proceso o las herramientas para que ustedes lo tengan en cuenta es, uno, es identificar si existe un alimento puntual o cierto tipo de alimentos que te den ganas de comer en situaciones de tristeza, hambre, de tristeza, ansiedad, fatiga, etcétera, un mal día. Dos, si eso existe una relación de familiaridad o de afecto relacionado con ese alimento. Y tres, empezar a gestionar tus emociones. Si realmente necesitas un abrazo, pues pedir el abrazo, pedir ayuda, llamar a alguien y vulnerabilizarnos frente a la emoción y aprender a gestionar la emoción en vez de recurrir a la comida, que es lo más fácil. Si ya después de todo esto, si no es tu caso, si no es un tema emocional y si definitivamente estás haciendo atracones porque te da hambre particular o ansiedad por cierto tipo de alimentos, pues ya hay que revisar si existe un tema metabólico de base que se deba tratar. Pero espero que estas herramientas les hayan servido. Pueden hacer un diario de cada vez, de ponerle nombre a la emoción y escribir al ladito qué tipo de alimentos te dan ganas y con eso pueden identificar un patrón y pueden decodificarlo. Entonces, cada vez que sientas la emoción, pues ya sabes que no vas a recurrir a los chitos o al agua de panela con pan o el pan o el chocolate con queso que usualmente te comes, sino simplemente lo que vas a hacer es identificar la emoción y gestionarla de otra manera. Llamar a alguien, hablar con alguien, ir a visitar a un familiar, a un amigo, a alguien que quieras, llorar. Nada, espero que este video les haya servido. Y es un poquito de la explicación porque hacer nutrición y alimentarte de forma correcta no es tan fácil como contar calorías o quitar los carbohidratos. Sino juegan un papel un montón de cosas. Espero que esta información les guste y nada, seguimos en contacto. Chao, chao. 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 Chao.